Los escándalos sexuales de Hollywood tocan muy de cerca a Jennifer López. ¿Por qué? Ha salido a relucir que el manager, amigo íntimo y confidente de la diva del Bronx, Benny Medina, está siendo acusado por el actor Jason Dudley de un supuesto intento de abuso sexual, que Medina ha desmentido categóricamente. De aliviarme, yo sé que me voy a aliviar, estoy en las manos de Dios, pero sí me siento hoy y ayer me siento mucho mejor. Los días pasados sí me sentía de caída, con dolor.